Pero bueno, mi querido güero cabaretero, ¿y a qué nos vamos a ir? Porque revive el caso, comadres, de Kevin Fred. Bueno, pues resulta que Héctor, el father, quien fue el inventor, el creador de este movimiento de reggaetón, como ven, que fue citado por las autoridades una vez que se retomó el caso, para que dijera lo que él sabía, ya que Kevin Fred iba y se confesaba con él. Pero la noticia fue que él les dijo, esto fue un secreto de confesión, y yo no les puedo decir absolutamente nanay. Porque es como un cura, o sea, el cura es un confesor, esto fue en un plano espiritual, y no tiene por qué él contar lo que Kevin le dijo, ¿no? Y además que se va a meter en tremendo lío. Ahí está, mirá, fue citado a la corte. Esta causa se abrió gracias a nosotros y a unos activistas como Samantha Love en Puerto Rico, que han incitado a Don Omar y a todo a que el caso no termine. Y ya encontramos, Elisa, al actor porno que se masturbó con Asuna, por el cual Kevin descubrió ese video gay y por el cual está pasando esto, lo que está pasando. ¿Quién es? Lo vamos a tener mañana. ¡Ay, señores! Esto está fuerte, está fuerte. ¿Qué tal? Me dejaste con el ojo cuadrado. Elisa se encontró, porque claro, esos muchachitos están vivos, y han estado con Osuna haciendo el video gay, el video porno, y ahora entonces ellos están hablando. Así que hay que ver cómo fue eso que Kevin había descubierto de Osuna. ¡Ay, qué fuerte, Elisa! Las cosas que estamos viendo en esta industria. Hablando de muñecos, la Comay ayer en Puerto Rico nos levantó la entrevista a Noelia, le agradecemos a la Comay que nos dio crédito. Sí, muchas gracias, Comay. Te mandamos un beso, un abrazo y un apapacho a la Comay de Puerto Rico. Mira todos los medios que salimos, fue impresionante, con lo de Noelia, mira. ¡Ay, sí! Imagínate. Todos estos medios, gracias a TV Notas, gracias a El Show, Info... El Heraldo, Infobay. Salimos dos veces en TV Notas con dos notas diferentes, ¿no? Sí, muchas gracias, chicos. Y también en Infobay yo vi que... Mírala, Comay, que salimos en Infobay con dos reportajes. ¿De qué fueron los dos reportajes? Lo de Luis Enrique y lo de Noelia. ¡Ay, vean! Muchas gracias. A nosotros nos da mucha alegría, Comay, cuando vemos que compañeros retoman nuestras noticias, porque quiere decir que lo vamos haciendo ahí dos que tres bien. Lo que no la está pasando bien, y hoy hablé con mucha gente de la industria, Elisa, que está muy enojado con la actitud de Lili y Estefan con respecto a Noelia, porque Lili siempre hace comentarios raros cuando está haciendo El Gordo y la Flaca. Hace comentarios como que no los piensa, o realmente Lili es así. Sí, siempre es a favor del artista. Como Yolandita Monge era más famosa que Noelia, se iba por Yolandita Monge. Como ahora, cuando El Gordo pide disculpas a Frida, la otra dice, bueno, hay que ver quién tocó, si tocó, no tocó. Pero miren lo que le dice la gente en El Gordo y la Flaca en las redes. A ver, ¿leíto, mi amor? Claro que sí. Le dice Rodríguez Samanta, dice disculpa, disculpa pública a Noelia Oficial por tantos años de acoso por parte de ustedes tratando de silenciarla. Ahora, Elisa, mira, yo vi ayer, la gente me mandó un video del Gordo de Molina en una situación con la maquillista. Hace años tenían una maquillista y que la buscaron sexy y la maquillista dice, ¿y cómo vos entraste a Univision? Dice, bueno, me pidieron foto. ¿Y para qué? Si sos una maquillista, te piden foto, si no tenés que ser sexy. ¿O sea, dan fotos de cómo maquilla a ella o fotos de eso? No, fotos sexy porque era un personaje, como la azafata que demandó, ¿te acuerdas? A mí demandó la azafata, recuérdame. El gordo lo vi yo, lo tengo ahí en mi celular, no lo podemos poner porque es Univision. El gordo mirándole los pechos a la maquillista, yo casi me muero. Si uno está mirando para atrás lo de Enrique Guzmán, vean lo del gordo y el jacuzzi famoso. Te vas a impresionar las babosadas que hacía el gordo con las chicas que iban al gordo y la flaca. Guau. Tendría que hablar ahí de Orismar. Oye, y recuérdame de la otra que dices que demandó. La azafata, ¿te acuerdas? No, pero ¿por qué demandó él? No, no me acuerdo la verdad. No, la azafata era por el caso Alvis. Ah, claro, 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 claro. Pensé que hablabas de otro caso. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.